Mujeres que se dedican al bordado o tejidos de blusas y faldas en Tochimilco se encuentran preocupadas por que se pierda esta tradición que las ha identificado por la falta de interés de niños y jóvenes. Justina Vargas, una de las artesanas de la Magdalena Yalcuitlalpan, comunidad indígena de Tochimilco, mencionó que es para ella un gusto y un orgullo portar las prendas de manta que ellas mismas bordan, pero le preocupa que las nuevas generaciones no quieran aprender y sean las últimas generaciones las que terminen con esto. Recalcaron que ellos ya no usan esto, por eso les preocupa que nadie quiera aprender, ellas están dispuestas a enseñar. El bordado es una de las actividades extras que realizan las mujeres de la Magdalena Yalcuitlalpan. Los bordados se realizan en camisas que es comúnmente se conocen o el bordado de servilletas. Los trajes típicos o regionales expresan la identidad cultural de una región o periodo de tiempo específico, mediante la vestimenta. Sin embargo, puede indicar la condición social, marital, económica, religión. Estos trajes se presentan a menudo en dos tipos, uno es de uso cotidiano y otro para ocasiones especiales. Generalmente, estos trajes son utilizados por minorías, muchas veces para distinguirse de la población urbana y mantener viva su cultura y tradiciones. Por otra parte, cabe mencionar que el bordado en Tochimilco principalmente se trabaja el tejido de blusas, sobre todo en la localidad de Yalcuitlalpan, así como la pintura de tela, cestería, principalmente en la localidad de Alpanocan, bordado de listón y otro tipo de tejidos con estambre. Hoy en día, los jóvenes no se interesan en aprender porque dicen que están más interesados en temas de redes sociales y también en irse a Estados Unidos. Por eso, a su regreso ya es difícil hasta vestir estas prendas. Mencionó que ellas están con toda la disponibilidad para trabajar en los bordados con los jóvenes que desean aprender. Asimismo, señaló que por parte de las autoridades necesitan el apoyo requerido para que tenga difusión, pero principalmente puedan rescatarse esta tradición. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.